El amor Creyendo que podía encontrarlo Pero nunca lo pude encontrar Dino a mí la palabra del cielo Pero yo no la quise seguir Intenté luchar con Jesucristo Y a tus pies me supe que sentir Yo soy feliz Encontré la libertad El amor y la verdad Y la luz de Jehová De ir con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Siempre llena de amor y alegría Siempre lleno de gozo estará Y entregar su alma y su vida Tus pecados Él perdonará Si ves que está llamando a tus puertas Ábrele para que pueda entrar No le cierre la puerta al Cristo Que solo te vino a salvar Yo soy feliz Encontré la libertad El amor y la verdad Y la luz de Jehová Me iré con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Me iré con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Me iré con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Me iré con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Me iré con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Yo soy feliz Y el amor y la verdad Por toda la eternidad Señor, ya lapsaré Señor, ya lapsaré Señor, ya lapsaré Tú eres mi Cristo, anda conmigo, Él me ayuda a vencer. Oh, cuán glorioso amor, Cristo me da, que hizo frente a toda realidad. Oh, por siempre yo tu sierva cantaré, no habrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Por los montes y los valles, contra viento y tempestad, he llevado tu palabra en vivo, que me dio la libertad. Oh, cuán glorioso amor, Cristo me da, que hizo frente a toda realidad. Por siempre yo tu sierva cantaré, no habrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Oh, cuán glorioso amor, Cristo me da, que hizo frente a toda realidad. Por siempre yo tu sierva cantaré, no habrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Sabrá quien me detenga, ni pruebas, ni contiendas, por siempre yo le alabaré. Llamando a tu puerta está, porque te quiere salvar, si tú le dejas entrar, llenará tu vida. Llamando a tu puerta está, porque te quiere salvar, si 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 te quiere salvar, Él quiere que tú le des tu vida, Él quiere que tú entregues tu alma, Él quiere darte a ti la vida eterna, Jesús te ama, Jesús te llama. Llamando a tu puerta está, porque me quieres salvar, y tú le dejas entrar a cenar contigo, llamando a tu puerta está, porque te quieres salvar, si tú le dejas entrar, llenarás tu vida. Llamando a tu puerta está, porque me quieres salvar, y tú le dejas entrar a cenar contigo, llamando a tu puerta está, porque te quieres salvar, si tú le dejas entrar, llenarás tu vida. Llamando a tu puerta está, porque me quieres salvar, y tú le dejas entrar a cenar contigo, llamando a tu puerta está, porque me quieres salvar, si tú le dejas entrar, llenarás tu vida. Movió su mano y el universo lo creó, hizo al hombre y a la mujer de la tierra, y aunque pecaron, le subiste compasión. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, me maravillo, por la grandeza de tus obras, pero un poder mayor me acerca hoy a ti. Yo te alabo, yo te alabo, por lo que eres tú, no por todas esas cosas que me das, que me das. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, porque tu eres tú. ¡Gracias! En la voz apareciste a una virgen y prometiste enviar el Salvador y por tu amor él fue llevado hasta el Calvario, ni así la muerte ni la tumba lo venció. Oh Dios, me maravillo por la grandeza de tus obras, pero un poder mayor me acerca hoy a ti. Yo te alabo por lo que eres tú, no por todas esas cosas que me trajas. Yo te sigo porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. Yo te alabo por lo que eres tú, no por todas esas cosas que me trajas. Yo te sigo porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. No necesito otra razón, te alabaré porque tú eres yo. En las manos y cantar, ser cristiano es algo más, que decir gloria al Señor, Señor, cristiano es algo más, y mucho más. Cristiano es algo más, y mucho más. Cristiano es algo más, y mucho más. Quiero vivir plenamente en ti, cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Mi canto se ha terminado, y hay mucho por responder. El camino está muy largo, hay mucho por recorrer. Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Ser cristiano es algo más, que elevar las manos y cantar, ser cristiano es algo más, que decir gloria al Señor, Señor. Cristiano es algo más, y mucho más. Ser cristiano es algo más. Ser cristiano es algo más. Ser cristiano es algo más. Y mucho más. Y mucho más. Ser cristiano es algo más. Ser cristiano es algo más. Cuán glorioso es el nombre de Cristo. Tu precioso nombre, de virtud sublime, que al alma brinda celestial consuelo. Tu dulce nombre al pecado redime. Tu vida es la vida y el solaz del cielo. Tu dulce nombre al pecado redime. Tu vida es la vida y el solaz del cielo. En cada letra de su nombre santo, tendrá una nota de sin par dulzura. Con melodía que se torna en canto, que nunca viera la mortal criatura. Con melodía que se torna en canto, que nunca viera la mortal criatura. Y se torna en canto y lo venía, que nunca viera la mortal criatura. Y se torna en canto, que nunca viera la mortal criatura. ¡Gracias! Hasta el hombre en tu gracioso modo Eres el alma valenciar divino Con quien se sacian los anhelos todos Eres el alma valenciar divino Con quien se sacian los anhelos todos Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Ofrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Ofrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Ofrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Ofrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu alentón, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu alentón, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu alentón, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu alentón, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Quiero que me recuerden Como la que canta alabanza a Dios Como la que deja todo Por hacer la voluntad del Señor Yo le canto a los ciegos Para que puedan oír esta melodía Yo le canto a los ciegos Para que vean la luz en mi canción Vivir por Cristo Es mi todo Aunque lleguen dudas Yo firme estaré Vivir por Cristo Es mi todo Que se vea la luz de Cristo En mi canción Un momento hay que soy tentada A dejar el ministerio Que él me dio Hay momentos Hay momentos Le pregunto Cristo No podrás usar A otra en tu canción Pues no creo Ser la única Que pueda Entonar Esta melodía Él me dijo Te he escogido Para bendecirte Y darte Mi canción Vivir por Cristo Es mi todo Es mi todo Aunque lleguen dudas Yo firme estaré Vivir por Cristo Es mi todo Que se vea la luz de Cristo En mi canción Vivir por Cristo Es mi todo Que se vea la luz de Cristo En mi canción Que se vea la luz de Cristo En mi canción Que se vea la luz de Cristo En mi canción Que se vea la luz de Cristo En mi canción Que se vea la luz de Cristo En mi canción Que se vea la luz de Cristo En mi canción Hay un vuelo pesado en la mañana Hace tiempo su ruta está trazada El capitán Cristo está esperando Los motores están calentando Esperando a aquellos que demoran Con boletos gratis para todos Reservaciones seguras tiene Cristo Para este viaje hacia la eternidad Desde la pista llama el maestro Todos a bordo que el tiempo se va Sigue la puerta que diga el calvario Para este viaje hacia la eternidad Este viaje es para todo aquel que cree En el piloto Jesús, hijo de Dios Los pasajeros listos esperando Para este viaje hacia la eternidad Hermanos míos, no se pierdan este vuelo A este mundo pronto diremos adiós Busca la puerta que dice el calvario Desde la pista llama el maestro Todos a bordo que el tiempo se va Sigue la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Desde la puerta que dice el calvario Desde la pista llama el maestro Todos a bordo que el tiempo se va Sigue la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Sigue la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Sigue la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Mucha miel hay que cortar Cristo pronto ha de llegar Los obreros son muy pocos Los obreros son muy pocos ¿Quién irá? ¿Quién irá? La cosecha lista está No te tardes en venir Ven al campo porque hay almas que salvar No te detén, verde No hay almas que salvar Tú tienes que anunciar su gran amor Toma tu voz y ve a recoger una miel Para que muchos alcancen la salvación ¿Cómo te conformes en venir a la iglesia y nada más? Lo que cuenta en nuestras vidas Es el obreros son muy pocos y nada más? Es el obrar con él La cosecha puede ser Sobreabunda por dos pies Si se pierden al Señor ¿Qué le dirá? No te dejen perder No te dejen perder Hay almas que salvar Tienes que anunciar su gran amor Toma tu voz y ve a recoger la miel Para que muchos alcancen la salvación No te dejen perdón No te dejen perder No te dejen perder Hay almas que salvar Tú tienes que anunciar su gran amor Toma tu voz y ve a recoger la miel Toma tu voz y ve a recoger la miel Toma tu voz y ve a recoger la miel Para que muchos alcancen la salvación No te dejen perdón No te dejen perdón Toma tu voz y ve a recoger la miel Toma tu voz y ve a recoger la miel Para que muchos alcancen la salvación